Buenas tardes, vamos a proceder a realizar el video de servicio del sistema de intusión Istocor Arcadia H, como podemos observar, hot de caliente en inglés, fabricado por Leica Biosystem. Este sistema trabaja en rangos de temperatura desde 50 a 75 grados y tiene por objetivo principal derretir la parafina en su depósito, mantenerla líquida y dispensarla hacia los moldes y los cassettes en donde se van a poner los tejidos. Como pueden observar, el equipo trabaja al lado de un Istocor Arcadia C. Este Istocor Arcadia C viene de cold, frío, es una placa refrigeradora en donde se depositan los moldes luego de su inclusión en parafina. Pasamos a explicar las partes. En primer lugar tenemos acá el depósito de parafina, tenemos el panel de control, el interruptor principal, bandeja derecha, bandeja izquierda con sus respectivas tapas, dispensador de parafina con la perilla de regulación de flujo, tenemos la palanca para el dispensado de parafina, tenemos acá la zona del portapinzas, tenemos la zona de trabajo y el punto frío activado por Peltier. Asimismo tenemos bandejas recolectoras de parafina, para el drenado de la parafina sobrante luego de la inclusión. En este panel podemos observar que ambas bandejas están configuradas a 60 grados, el depósito de parafina y la zona de dispensado está en 65, así como la zona de trabajo también está a 65 grados. El Peltier, el punto frío, está a 12 grados aproximadamente y cuenta con un ventilador en la parte inferior. Para realizar el mantenimiento de este equipo es necesario en primer lugar vaciar todo el contenido de parafina que hay en el depósito a través de la zona de dispensado. Los vaciamos en algún recipiente o puede ser en algún colector y dejamos esto totalmente vacío para proceder a limpiar con reactivos comunes de limpieza, no usar silol, no usar solventes fuertes. Se puede usar también para la parte externa agua jabonosa para poder limpiar toda la zona externa. Se pueden usar sustitutos de silol también para poder retirar los restos de parafina. Asimismo el equipo cuenta con una rasqueta que nos permite retirar restos de parafina que sean un poco difíciles y que se habían pegado en la zona de trabajo. El punto frío también con un trapo libre de pelusa se puede retirar el agua de condensado. Asimismo en las bandejas recolectoras tenemos parafina, también para ello nos sirve una rasqueta para poder retirar la parafina recolectada. Luego de realizar el mantenimiento, para alguna revisión que se necesite hacer, es necesario ir a la parte posterior en donde vamos a indicar los componentes que podemos encontrar. Bueno, ahora nos encontramos en la parte posterior del equipo. Ya hemos retirado el cable de poder, hemos desconectado la red eléctrica y podemos proceder a retirar estos pernos con una llave Allen 3. Mucho cuidado. Para poder ver los componentes internos del sistema. Cuando estemos retirando los pernos es necesario tener cuidado en esta parte, ya que es este tope de la puerta no está pegado, sino solamente está unido mediante los pernos de sujeción. Una vez que se retire, con cuidado vamos a retirar la tapa. Y acá podemos observar la tarjeta principal del equipo, en donde se controlan todos los componentes, ya sea la zona de calefacción del depósito de parafina, la zona de dispensado, los recipientes derecho e izquierdo que también se calientan, la zona de trabajo, el peltier, todo eso es controlado a través de esta tarjeta principal. Tenemos acá la entrada de energía eléctrica, que va hacia el interruptor. Esta es la parte de adelante. Tenemos un filtro de línea para proteger el equipo ante cualquier anomalía eléctrica. Esta alimentación llega a una fuente de poder que me arroja 24 voltios DC, 6.3 amperes. Y acá tenemos la zona de dispensado. Todo el sistema de dispensado. Esto también es la zona del depósito de parafina, totalmente hermético para poder conservar el calor. Y desde acá es donde vamos a revisar el equipo, si es que tiene alguna anomalía, algún problema en sus diferentes componentes. Gracias. 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 Gracias.